Tanto me tristeza, porque lo rostro terminó Te darás, ya nunca volverás, te olvidarás de mí Y yo muy triste, me quedé solo sin ti Que seas muy feliz, deseo mi amor Que nunca llores, que nunca sufras así Escucha esa canción que escribí para ti, mi amor Con esta mi canción he venido a pedirte perdón Que nunca sufras, que nunca llores así Que nos des cariño y todo el amor que yo jamás te pueda Porque eres tan buena, mereces redura y cariño Yo tuve la culpa de todo, no supe tu amor a mi latar En eso tu olvido y tu ausencia, ya nunca tendré más tu amor Adiós mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte perdón, que perdones por favor Por favor, por favor, por favor, mi amor Mira, sé que nunca tú quieras volver Yo quiero por favor, yo quiero por favor, yo quiero por último decirte amor Que yo sé seguirte amando Yo quiero por favor, yo quiero por favor, yo quiero por favor, yo quiero por favor, mi amor Yo quiero por favor, yo quiero por favor, yo quiero por favor, mi amor Hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor He venido a pedirte perdón, que perdones por favor, por favor, mi amor Mira, mira, sé que nunca tú quieras volver Mira, sé que nunca tú querrás volver Yo quiero por favor, yo quiero por favor, yo quiero por último decirte amor Que yo te seguiré armazgo, mi amor Mi amor, hoy con esta canción que escribí para ti, mi amor He bebido a pedirte que perdones por favor por amor mi error Mira, sé que nunca tú querrás volver Yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor, hoy con esta canción te escribí Para ti, mi amor He bebido a pedirte que perdones por favor por amor mi error Mira, sé que nunca tú querrás volver Yo quiero por último decirte amor que yo te seguiré amando a Dios Mi amor Hoy con esta canción te escribí Para ti, mi amor He bebido a pedirte que perdones por favor mi error Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor